Las pruebas obtenidas por un fiscal de la Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos fueron suficientes para acreditar la responsabilidad del patrullero Raúl Blanco Rojas en la muerte de un habitante de calle en la periferia de Yopal, Casanare, el 29 de febrero de 2008. En juicio se demostró que el uniformado realizaba actividades de vigilancia en el Parque La Iguana, se acercó a un cambuche y accionó el arma de dotación en contra de un hombre conocido como el mono, que dormía junto a otras dos personas sobre un colchón. Posteriormente, el policía ubicó un revólver no apto para disparar sobre las piernas de la víctima y arrojó algunos cartuchos para intentar justificar su reacción, con el supuesto de que se trató de un acto de legítima defensa. Las valoraciones hechas por el Instituto Nacional de Medicina Legal evidenciaron que el cuerpo no tenía trazas de pólvora y que la posición final advertía que el habitante de calle no había accionado ningún arma. Por estos hechos, un juez penal de conocimiento de Yopal condenó al patrullero Blanco Rojas a 33 años y cuatro meses de prisión por el delito de homicidio agravado. La Fiscalía habla con resultados. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!